En nombre de la Rectoría y el Programa de Administración de Empresas Turísticas de la Universidad de Magdalena, les sirvo un cordial saludo de bienvenida a la ceremonia de evaluación con Oris Causa, la señora viceministra de Turismo, Sandra Gower-Ten. Pueden sentarse, que están en la mesa principal. Invitamos a las personas que están en el recinto, en las montañas de la parte posterior que sé, a ser un poco más para integrarnos en este importante evento que los de la Universidad de Magdalena tienen preparado hoy para todos ustedes. También agradecemos que durante el desarrollo de esta actividad mantenga sus teléfonos celulares en modulación o apagados para evitar alteraciones en el desarrollo de la ceremonia. Señora Sandra Gower, en reconocimiento de su trayectoria y de sus aportes a la sociedad colombiana, se abre esta sesión de la Comisión de Mérito Juditario de la Universidad de Magdalena precedida por el doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Alma Mater, licenciada magíster Berenice Villalba, vicerector académica encargada, el doctor Ernesto Vandis Lista, vicerector de investigación, el ingeniero especialista Juan Carlos de la Rosa, vicerector de extensión y proyección social, el administrador magíster Erwin Chacón Velázquez, de carga de la Facultad de Ciencias, empresaria económica y el abogado especialista Óscar Castillo Mostarena, secretario general encargado. Solicito a todos los presentes ponerse de pie para entonar a todos. Muy buenas noches, un saludo muy especial para los honorables miembros de la Comisión del Mérito Universitario, a nuestra candidata, administradora de la Comisión Política, a sus familiares, a los individuos sindicados de los sectores criminales, a los miembros del Consejo Superior Académico, a los medios de comunicación, a los estudiantes, a los docentes de los programas de administración y de la tecnología, a los representantes de los gremios. Yo quiero ser muy concreto y preciso en estas palabras esta noche, en diciembre, en la universidad donde nos acompañan las brisas que crean ese ambiente tan familiar y tan navideño y en un auditorio concurrido para esta época, pero también lleno de emoción y de emotividad. Y responder una pregunta que me hicieron hoy en el Consejo Superior, un honorable delegado que le decía, ¿cuáles son los criterios que tiene la Universidad de Macarena para conceder una nueva causa? Y quiero contestarle por lo mismo que le contesté aquí, en sonrisa es cómplice con el doctor Verdugo, representante de los gremios ante el Consejo Superior, y le decía, los criterios que tiene la Universidad son muy básicos y muy evidentes, pero variedades muy relevantes y trascendentes. Es a quien consideramos y halagamos o reconocemos a quienes efectivamente han contribuido al desarrollo de la universidad de la ciudad del departamento del país. Y por eso cuando el doctor Mario Julián, buenas noches, aprovecho para saludarnos, planteó algunos gremios y algunas cosas, querían hacer un reconocimiento a la viceministra, dudamos ni un minuto. Y a nuestra cabeza vino el primer espacio en el que estuvimos aquí, donde sin durar, tomó un avión y en el último vuelo de Bogotá-Santa Marta, vino aquí a acompañarnos en compañía de todo el equipo de Frontur, para recibir también la visita más importante que teníamos, que era la de la dedicación institucional. Y llevarse la gran sorpresa los pares internacionales de cómo una viceministra viene desde Bogotá, aquí a la universidad, a decir qué estaba haciendo con la Universidad del Matareno y por qué la Universidad del Matareno merecía esa dedicación institucional. Yo creo que solamente desde la perspectiva de la Universidad, de una directora, le dice el director, había tenido la fortuna de compartir con usted una mujer maravillosa caribeña, porque San Andrés también es Colombia y también es Caribe, y no tenemos que olvidarnos nunca, y que siempre se laboró por esta universidad y que hoy me honra con el director de estar aquí diciéndole esto y dándole las gracias por ese compromiso. Porque no es cualquier funcionario el que deja a toda su agente y dice voy allá a acompañarnos en ese momento tan importante. Pero no fue solamente ese momento, fue también el apoyo incondicional que nos dio para que la universidad fuera líder en el proyecto de ordenamiento de playas en el Caribe y en el Pacífico. Fue el apoyo que nos dio para que la universidad fuera primero en el proyecto Amigos del Turismo. Fue el apoyo que nos dio para que lideráramos el proyecto del CITUR, el Sistema de Información Turístico del Matareno y confiar en la Universidad del Matareno para eso. Fue el apoyo que nos dio para consolidar la Casa Museo Gabriel García Márquez como un epicentro no solamente para la cultura sino para el turismo internacional, para el proyecto de su ampliación, su auditorio, su biblioteca que hoy está terminado gracias a su apoyo en CONTUR. Fue el apoyo que nos dio para el estudio sobre las playas de Santa Marta sobre la base de una preocupación muy básica que es que la mala imagen de la ciudad le hace daño a la ciudad. Y yo le decía a esa persona que me preguntó, creo que más bien hay que preguntarse que no se hizo más porque creo que aquí en la ciudad hicimos menos para el compromiso que hubo para nosotros. Si tal vez dejásemos de pensar, de pelear, de dividirnos y de enfrentarnos buscando de quién es el mérito, de quién hace esto, quién hace aquello, pues a lo mejor el Teatro Santa Marta estuviese terminado. El proyecto maravilloso de los bueyes turísticos porque no hay nada más bonito que llegar del aeropuerto, pero acá fue un aeropuerto con una gran pista. Hoy está muy bonito, pero sigue la misma pista y la misma angustia que seguimos sufriendo cada vez que un vuelo quiere aterrizar. Y tiene aire acondicionado y emplea muchísimo porque seguimos teniendo los mismos problemas de servicio. Aquí es pésimo que muchos de los negocios que están ahí establecidos. Y bajarse ahí y tomar una lancha para no venirse en un bus si no venirse por todo el mar y si me necesito bajar en el motel del rodero, pues me bajo en el terminal del rodero, pero si de pronto me bajo y dejo la mareta y sigo y me bajo en la bahía, hubiese sido un proyecto maravilloso. O si la remodelación del camión del rodero que estaba en el ordenamiento de playas, que el director empujó y lo lideró, y no hubiésemos peleado que si meto agua así, que si meto agua no, que quién lo hacía o quién no lo hacía, pues lo hubiésemos hecho y lo tendríamos. Entonces creo que méritos sobrados hay muchísimo. Los que tenemos este reconocimiento es justo y merecido una mujer, luchadora, encantadora, y yo la veo corriendo muchas veces en el encuentro en nuestra terminal satélite, esa de allá del puente aéreo, donde van los rincones más ricógnitos de Colombia, ahí coincidimos. Y los vuelos más atrasados que hay para allá de Colombia, ahí coincidimos. Y la veo corriendo siempre, en su trasegada, tratando de ir de pronto a visitar a su familia a la carrera y a volver, hoy me decían que venía de Buenaventura. Así que, merecido lo tiene, dice. Usted sabe nuestro aprecio, nuestro cariño desde la universidad, pero también sepa que lo tiene desde la ciudad. Y que así hay voces que digan que por qué se le da, porque si alguien que no tiene formación en turismo ha trabajado tanto por la ciudad, por el turismo, y sé que su amor por Santa Marta viene de hace mucho tiempo, porque la otra vez lo conversamos y decía que fue capitana del mar, Gonzalo Andrés, no hace mucho, no piense. Cuando esa grandiosa fiesta del mar que queremos y que nos une a ese mar cariño excepcional, que nosotros a veces no miramos, no valoramos. Y la vez ha sido ese ejemplo de alguien que siente ese mar y que dice, oiga, ¿por qué no valoramos más eso? ¿Por qué no hacemos más por esta ciudad? ¿Por qué no la queremos más? ¿Por qué dejamos de pensar? Al final, el primero que fundó esta ciudad fue Don Rodrigo de Bastida y nadie más la va a fundar y la va a refundar y la va a reconstruir y la va a cambiar. Tenemos que construirla entre todos. Construyendo porque nada es absoluto. Todos los proyectos tienen beneficios y perjuicios y hay que minimizar los impactos negativos y buscar que los positivos sean mayores. Pero si hay algo que genere desarrollo para todo el mundo, es el desarrollo turístico. Así que, por supuesto que se lo merece. Y se lo merece no solo desde la perspectiva de la universidad, que fue lo que me contestaron hoy, abuelo, de la universidad tal vez, pero de la ciudad no creo. Y le dije a esa persona, pues creo que ustedes más bien tienen que pensarse que de pronto la ciudad hubiese podido aprovechar y obtener mucho más si como ciudad nos hubiesen un producto de acuerdo. Si como ciudad hubiesen sido más propositivos y constructivos. Porque no se puede construir sobre la base de la exclusión. No se puede construir sobre la base de la descalificación. Aquí no cuenta ni lo de antes, ni lo de ahora, ni lo de arriba, ni lo de abajo. Cuenta lo que podamos hacer como ciudad entre todos. Y si no somos capaces de deponer eso, no importa cuántas sandras lleguen a ministras, a viceministras o a presidentes, porque es que los problemas no los van a resolver desde allá. Los vamos a resolver entre nosotros. Si somos capaces de deponer el odio, la división y saber que ante todo estamos en una tierra que tiene una particularidad enorme. Todo el que viene de afuera la quiere mucho más que el que la está viviendo aquí adentro todo el tiempo. Creo que eso nos confronta a todos y tenemos que reflexionar. Dice, siempre le he dicho así, aunque a mí queremos colegas, alteramos un vice, ya yo no soy vice, ahora soy rector, pero le entiendo la indicación, estamos obsesionados, ahora lo hemos hablado con Carlos, con Marucuidad, de tener nuestra facultad de turismo, con el doctor César de Arcos. Ojalá que hoy, que tiene ese reconocimiento de alguien que ha trabajado por el turismo, que si bien su formación en la comunicación social, pero que se ha desempeñado con lujo de detalle en lo público, trabajando por el turismo, sea nuestra primera docente visitante de esa naciente facultad de turismo. Hoy tiene dos programas que están generando un impacto importante, pero que tenemos trascender hacia una gran facultad y un gran centro de promoción y dirección de formación para el turismo. En Santa Marta están pasando cosas muy interesantes y creo que es el momento de generar esos consensos para avanzar ahí. Y un tercer elemento que no le mencioné a mi interlocutor hoy fue que es bueno rescatar y reconocer lo público. Que lo público no está lleno de servidores deshonestos, ni corruptos, ni de carteles. Que lo público también hay gente honesta, honrable, que trabaja todos los días por hacer lo mejor que puede. Mal remunerado, porque los trascendorios y los trabajos y el estrés que se genera en estos cargos públicos no tiene su equivalente en lo que se obtiene en el sector privado. Así que dice, aquí también hay una universidad pública que le apuesta a eso, a decirle, y a darle una patadita en el hombro de que ha hecho bien la carrera, ha hecho bien el trabajo, que seguramente se le ha equivocado porque todos somos humanos, porque todos nos equivocamos. Y creo que los perfectos no existen en lo público. Pero que es bueno decir que también en este país hay buenos funcionarios comprometidos con su trabajo, soñando y trabajando por otros, impulsando al sector privado, que es el único que genera empleo y genera crecimiento, impulsando proyectos de desarrollo para la ciudad, para los departamentos, para las regiones. Así que, sumando esos tres elementos, por supuesto, nuestros honorables miembros de la Comisión del Mérito decidieron concederle este honor. Así que hoy, más de un honor para usted, un honor para nosotros que entre a ser parte de esta gran familia y que se ha oído entre el Estado. Así que, muchas felicitaciones para usted, para sus familiares, y muchas gracias en nombre de la Universidad de Magdalena y me atrevo a decir que en nombre de la ciudad de Santa Barta por trabajar por el desarrollo de la integración de nuestro departamento. Muchas felicitaciones, que Dios la bendiga a usted y a su familia y que siga adelante trabajando por todo, porque ese gran mar que los une, ese mar, le es una tierra con muchas mejores oportunidades. Felicitaciones. 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 Aplausos exactly. Seguramente, el doctor David, también, Peña Miranda, se instará en conducir y acompañar la presencia de todos los Partidos Unidos a la candidata al grado de administrador de empresas turísticas obtenidas o clonicausa, Sandra A Gaussian. Por aquí, por aquí. Por aquí. Por aquí, por aquí. Considerando que la universidad es una institución de educación superior de la parte estatal, del orden territorial, la cual ejerce su autonomía en el marco de la constitución y la ley, y cuyos propósitos fundamentales contribuyen al desarrollo de la región y del país mediante el fomento de la educación pública, la ciencia y la cultura. Por aquí, el Consejo Superior, a través del acuerdo superior número 10 del 17 de febrero de 2017, estableció la distinción académica título honoris causa, como una distinción académica que otorgará la universidad a quienes han dedicado gran parte de su vida a la ciencia, las artes, la cultura, las humanidades, el desarrollo tecnológico o a la educación, y que luego, de distinguidas trayectorias, ha logrado un reconocimiento en su campo. Que la señora Sandra Howard Taylor nació en la isla de Providencia, San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El 3 de abril de 1969, realizó sus estudios en Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Cernada de Colombia, y se especializó en Gerencia de Gestión Cultural en la Universidad del Norte y Lyon II de Francia, que la señora Sandra Howard Taylor cuenta con más de 20 años dedicado a la administración pública en pro del desarrollo del periodismo sostenible en el país. Actualmente es viceministra de turismo, presidente del Comité de Sostenibilidad Turística de la Organización Mundial del Turismo, OMT, integra el Comité del Ángel Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, además es miembro de importantes entidades a nivel mundial. El compromiso con el desarrollo del país y su experiencia académica y profesional, le han llevado a destacarse en diversos escenarios a nivel nacional e internacional, representando a Colombia en el Foro Económico Mundial de Turismo en Macao, en la Conferencia Mundial de la OMT-UNESCO sobre Turismo y Cultura en Tangoya, y en el Seminario sobre Gestión de Destinos Turísticos del Patrimonio Cultural en República Dominicana, entre otros. Que la señora Sandra Jovo Orteiro, como viceministra de Turismo, impulsó en el Departamento del Magdalena y la Ciudad de Santa Marta los siguientes proyectos e iniciativas. La implementación del Sistema de Información Turística CITUR, Magdalena, en conjunto con la Universidad de Magdalena y Corderco Magdalena, el apoyo a la promoción de los nuevos bolivarianos 2017, desarrollados en la ciudad de Santa Marta, el inicio de la construcción del muelle de embarque y desembarque de la Ciénaga Grande de Santa Marta, la ejecución de la primera fase de la restauración del teatro de Santa Marta, la asignalización turística tradicional de Santa Marta, la ejecución del Centro de Interpretación de la Sierra Nevada de Santa Marta en la Casa Marana Agustín, y el Plan Maestro de Turismo con enfoque territorial para los municipios de Sitio Nuevo, Pueblo Viejo, Ciénaga, Zona Bananera, Caracataca, el Refrenio Fundación y el Distrito de Santa Marta, que integran la Ruta Macondo, el proyecto de fortalecimiento de la Casa Museo ubicada en Caracataca como destino académico, cultural e lingüístico, y el proyecto de ordenamiento turístico de CEM, Playa, Tecaribe y Pacífico Colombiano, entre otros. Que la señora Sandra Jojo Arteido, desde su rol como vice ministra de turismo, ha apoyado a la Universidad de Mandanera en los procesos de acreditación institucional por alta calidad en el desarrollo del programa nacional Colegio Amigo y el Turismo CAF en la ciudad de Santa Marta, mediante el cual se unica apoyo técnico a las instituciones educativas en la ciudad y el departamento. Que la Universidad de Mandanera exalta las calidades humanas académicas y profesionales de la señora Sandra Jojo Arteido, las cuales han sido fundamentales para el desarrollo y consolidación del turismo en la región Caribe y el país. Que la comisión del mérito universitario, en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2017, tal como consta en acta número 07 de la misma fecha, estudió la propuesta para conceder el título honoris causa en la administración de empresas turísticas y hoteleras a la señora Sandra Jojo Arteido, en concordarse a lo establecido en el artículo 6º del acuerdo superior número 10 de 2017. En mérito de los puestos, acuerdo. Artículo primero, conceder el título honoris causa en la administración de empresas turísticas y hoteleras a la señora Sandra Jojo Arteido, con el objeto de reconocer y exaltar públicamente su dedicación, compromiso y liderazgo en el desarrollo y consolidación de la actividad turística en la región Caribe y el país. Artículo segundo, otorgar en ceremonia especial el título honoris causa a la administración de empresas turísticas y hoteleras a Sandra Jojo Arteido, y entregar copia del presente en nota de estilo en reunión aseguradas el día 15 de diciembre de 2017 en las instalaciones de la universidad. Comuníquense y cúmplase, dado en Santa Marta, Distrito Político Cultural e Histórico, a los 15 días del mes de diciembre de 2017. Pablo Velas, Dictísimos miembros de la Comisión del Médico Tributario de la Universidad del Magdalena, ¿están de acuerdo en que la señora Sandra Howard Taylor sea revestida con los atributos de honoris causa? Invitamos a la doctora Sandra Jojo Arteido para recibir la medalla por parte del rector de la Universidad de Magdalena. Por la autoridad que nos otorga la ley colombiana y el Estatuto General de la Universidad de Magdalena, se compiere el grado de administrador de empresas turísticas y doctorado de honoris causa, y como símbolo de tan alto honor, se impone esta medalla, que es el sello dorado, símbolo de unión con la ciencia y con esta mamá, como reconocimiento a sus méritos y dones. A continuación se entregarán los atributos de este nombramiento y distinción. La entrega del libro. Este libro que simboliza los secretos de la ciencia. Doctora Sandra, Doctora Sandra, por favor, gracias. Entrega de guantes. Estos guantes blancos simbolizan la fortaleza de sus manos, han de conservar, además de su valdísima humanidad. Doctora Sandra, por favor. Señor doctor, gracias. Doctora Sandra, puede regresar. Damos paso a la lectura del acta de grado como administrador de empresas turísticas y empleas, honoris causa por parte de la Universidad de Magdalena. A la señora Sandra, a Juan Ortega, con parte del secretario general encarnado, o a la especialista, Oscar Castillo Moscares. Acta de grado 32-68. En Santa Marta, distrito político cultural histórico, siendo la CISP en el día 15 del mes de diciembre de 2017, se realiza la ceremonia especial de la Comisión del Mérito Universitario, presidida por el señor rector de la Universidad de Magdalena, otorgando a la señora Sandra Victoria Howard Taylor, identificada con la Cédula de Ciudadanía 4986-098 de San Andrés, el título de honoris causa, como administrador de empresas turísticas y empleas. La verdad es ser muy emocionada, muy agradecida por la Universidad de Magdalena, por el consejo que ha tenido el gesto tan generoso de otorgar este título. A todos los amigos de Santa Marta y de Magdalena, que están aquí el día de hoy, nos hemos conocido por circunstancias del trabajo, pero a lo largo de estos cuatro años, hemos logrado forjar relaciones de amistad que llevo en un lugar muy especial en mi corazón. Pocas veces me he encontrado sin palabras, y ustedes los que me conocen lo saben. Sin embargo, estoy muy emocionada, muy agradecida, muy honrada por este reconocimiento que hoy me hace la Universidad de Magdalena. Quiero compartir con ustedes una pequeña anécdota personal, que es lo primero que se me va a dar a ver. Mi madre no pudo estar conmigo cuando recibí el grado de comunicadora social y periódica. Mi madre no pudo estar conmigo cuando recibí el grado como especialista en la Universidad del Norte. Pero cuando me informaron de la hermosa oportunidad de recibir este título de mis causa, pensé que era el momento de reconocerme a una mujer que me lo ha enseñado y que me ha dado todo en la vida. A mi madre es el título. Señor Record, en algunas de las oportunidades que he tenido para dirigirme a la comunidad educativa de la Universidad de Magdalena, les contaba yo lo difícil que a veces es y lo ingrato que es el funcionario público. Pero en momentos como estos, de verdad que se siente una repudición muy sincera. Porque es la forma en que se pagan las grandes jornadas que se tienen que desarrollar, las largas horas, los trasnochos, el perderme, como hoy, la jornada de clausura de las actividades extracurriculares de mis hijas, que no ha sido la primera vez, han sido muchas en cuatro años, de no estar en muchos de los momentos personales y familiares donde hubiéramos querido estar. Pero que sin lugar a duda han valido la pena absolutamente cada uno de ellos. Porque ha sido la forma de ir dejando una semilla en muchas personas que tocamos de distinta manera, incluso los funcionarios públicos. Y una de las cosas que también me llena de orgullo es pensar que una persona, una mujer, que viene de una isla de cinco mil habitantes, que no aporta más de dos mil votos, si a eso nos vamos, en un país como Colombia tiene la posibilidad de llegar a un cargo como viceministra de Turismo y hacer un trabajo con un país como el que hemos logrado construir con justamente con el sector público, con el sector privado, con comunidad, con la academia, creo que estamos en un país grande. Creo que somos hijos de una patria que merece todo eso que ustedes han hecho en su discurso en el rector, pero merece también muchísimo más. Porque cada uno de nosotros desde lo personal tenemos una deuda enorme con un país. Con un país y con una ciudad como Santa Marta a la que a veces nos hemos dedicado más a encontrar los lunares en la pared blanca que a destacar las obras maravillosas y únicas que tienen. Yo conocí Santa Marta siendo casi una adolescente y tengo los mejores recuerdos de esa época. Y desde ahí tengo amistades que aún hoy subsisten. Y me enorgullece mucho cuando vengo a Santa Marta y la gente me habla y me llama por mi nombre. Y me encanta encontrarme en cada lugar donde vamos a este grupo de estudiantes que hemos conocido desde aquí desde la misma universidad que hoy día ya muchos de ellos se han hecho profesionales. Algunos que he conocido aquí en esta mamá y que hoy día están trabajando por ejemplo en la Guajira pero que llaman y se acuerdan de las relaciones que establecimos acá. Por eso este título más que un honor es un vínculo profundo que hoy día sello con la Universidad de Magdalena porque desde el primer día he tenido un enorme respeto por la calidad de los profesionales que ustedes forman aquí porque las personas que salen en el estado de la Universidad de Magdalena en el área de administración de empresas turísticas y hoteleras nunca nos han hecho quedar mal. Siempre han hecho una digna representación de la ciudad de la Universidad y de Colombia porque también hoy día ya están llevando el nombre de nuestra patria dentro de este campo. Así que me honra profundamente y me alaba enormemente que ustedes hayan considerado que esta mujer esta funcionaria pública ha hecho méritos para recibir este título en honor mis causa que ustedes hoy día entrenan. Una vez más mi corazón está sembrado también aquí en Sanabarta con esos lazos profundos de amistad que he colocado a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme en este momento nunca lo voy a olvidar y cuente conmigo cada vez que la universidad lo necesite. espero que otros vínculos que estoy tratando de generar para este equipo académico se den en el futuro como las relaciones con la universidad de IBEX y otras con las cuales estamos buscando generar una estrategia transnacional de formación para los estudiantes y aun cuando ya no esté en este cargo tengan ustedes la absoluta certeza de que esa seguridad siento en casa y así la voy a continuar conmigo. Nuevamente muchísimas gracias. En medio de la solemnidad abrimos un espacio en este evento para invitar al doctor Juan Carlos Romero gerente de la Marina Internacional de Santa Marta quien hará una entrega de un reconocimiento a la señora viceministra del turismo Sandra Jau por su trabajo dedicación y compromiso por la promoción del turismo en la ciudad y la región. Bueno en la presentación queremos tener un minuto para darles gracias a la viceministra por ese esfuerzo y ese apoyo que nos ha brindado para desarrollar el turismo náutico en Colombia. Nosotros hemos sido testigos de lo que puede iniciar el turismo náutico en el sector de embarcación de recreo y cómo se ha estado desarrollando y sin lugar a duda el apoyo de la viceministra ha sido fundamental para eso. Temas tan importantes como la visita de la regata del rey del ar el apoyo en la creación de acción de acción náutica que es la asociación náutica volumbrana y uno de los temas más importantes que es el acompañamiento que nos ha brindado en la estructuración del marco legal para que la náutica y el recreo puedan seguir desarrollándose en Colombia. Esos temas han sido claros para el desarrollo del turismo náutico y como representantes del sector privado quisiéramos poder expresar nuestra gratitud para lo cual quisiéramos hacer entrega el público en el marco. Segundo, por favor. Doctor, ponme la caja, vamos a ver. Le voy a hacer el aplauso. Luce la palabra.